Veamos ahora el Force con más detalle. Conexión de los auriculares. Interruptor de encendido. Pantalla en la que se puede acceder al menú y ver toda la información que necesita durante la búsqueda. Menú y controles de ajuste. Puedes seleccionar las opciones del menú con la flecha abajo y arriba. Y cambiar los valores con las teclas de los signos Más y Menos. Control de compensación del terreno. Cuando esta opción está en posición 1, el detector compensará los cambios del terreno y ajustará el balance de tierra de forma automática. Conector del cable del plato. Conector del cable del mango. Control de balance de tierra manual o automático. Pantalla numérica. El valor de balance de tierra durante este proceso y el número de identificación del objeto durante la búsqueda aparecen en la pantalla numérica. En esta pantalla también aparece la profundidad estimada a la que se encuentra el objeto durante el proceso de localización exacta. Linterna. Se utiliza para utilizar el detector durante la noche e iluminar sitios oscuros. Interruptor de la linterna. Control de localización exacta. Se utiliza para saber la posición exacta de un objeto.